Sí, bueno, efectivamente se hizo una ampliación de la imputación. La denuncia sigue siendo la misma. Esto obedece a que ya aproximadamente dos semanas yo había solicitado que se amplíe la denuncia en contra de la señora González Enrique, María Eugenia, que es la ex-pareja o la actual pareja, no sé bien, del señor John Johnson. Esto en razón de que originariamente a ella se le imputó el hecho de lesiones leves a la menor hija de mi representada. Haciendo un análisis de los hechos de las pruebas que se produjeron, estaba claro y evidente que no se trataba de un hecho aislado e independiente las lesiones que le produjo esta señora a la menor, sino que habían sido en el contexto justamente de facilitar el accionar del principal imputado que es su pareja. Así es que todo coincide en el sentido de que así fue declarado o filmación por parte de mi representada. Esto lo corroboró en Cámara GS, la menor, y además en la oportunidad cuando ellos llegan a Uruguay que brindan una declaración, de alguna manera también reconocen la participación de ambos en el hecho cuando sostienen que la señora González Enrique iban entre los dos empujando a mi cliente hacia el patio, que casualmente es el único lugar donde no había cámaras, donde se termina luego produciendo el hecho que las fotos las vieron todo el mundo. Sí, doctor, disculpe, hoy se publicó en la página de Fiscales que se agregaron nuevos elementos que obedecen a material fotográfico en este ataque a la menor. Pero ahora le pregunto, doctor, ¿fue todo en la misma situación? O sea, mientras participaban el señor John Johnston, su pareja o expareja y su asistida y la menor. O sea, ¿tenemos cuatro personas en el mismo hecho? Exactamente. Y esa es la base por la cual yo solicité la imputación como partícipe necesaria porque justamente uno de los requisitos es que haya una unidad de acción, o sea, que se ve todo en el mismo momento. Ajá. Porque si estaríamos hablando de... Porque hay una participación posterior de ella, de la señora esta, que es cuando van y dicen a la policía de San Lorenzo de que se iban a Córdoba cuando en realidad se estaban viendo el país. Y eso, tomado aisladamente, sería la participación secundaria porque no habría sido posterior. Pero acá lo que interesaba era la participación necesaria para que se entienda y entienda todo el mundo el partícipe necesario. Sí. Es aquel que sin cuya colaboración no se podría haber materializado en el acto delictivo. Ah, bien. En este caso, yo entendí y, bueno, luego de escuchar a las partes, la fiscal Sarina Rodricho también llegó a la misma conclusión. Y por eso es que actualmente se le imputó el delito ya en grado de partícipe necesario. Y cabe aclarar, o sea, el delito es la misma pena que para el autor principal. O sea, doctor, esta señora tuvo una participación activa en el hecho. Activa y esencial para que se produzca la tentativa de femicidio. Ajá. Bien. Todo esto en el mismo momento de esa famosa foto que apareció cuando... Sí, a ver... Antes del viaje a Uruguay. La foto es eso, es un momento. Sí. Pero, bueno, hubo toda una situación, un forcejeo, donde es llevada por el señor Johnson y la señora esta María Eugenia hacia ese patio. ¿Por qué hago hincapié a ese patio? Porque, si bien se secuestraron las cámaras de seguridad con el equipo del hotel, por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención que en todos los lugares había cámara, menos en ese lugar. Ajá. Entonces, yo me permito, por lo menos, tener la duda de que si fue intencionalmente llevada hacia ese lugar porque no había cámara, o casualmente fue llevada hacia ese lugar. Ajá. Incluso, yo he solicitado que no se devuelvan las cámaras, como lo pedía la defensa, ya que ante pregunta, porque ha accedido a prestar declaración la señora González, y ante pregunta de esta parte, manifestó que no están controladas por ningún tipo de empresa de seguridad, no están monitoreadas, y solo ellos son las que pueden manipular esas cámaras. Ajá. Entonces, me parece que es necesario, previo a restituir eso a objeto de prueba, que sean efectivamente peritadas por el SIF, a ver si no se ha borrado alguna parte, o se ha omitido, o se ha cambiado alguna cámara. Desconozco los procedimientos, no sé si se podrá determinar, pero al menos así lo solicité, y bueno, eso quedó pendiente de resolución. Doctor, una consulta más. Los imputados, ¿en qué condición están? ¿Están con, digamos, una domiciliaria? Ellos están, sí, ellos están, pero ya estaban desde el momento de que arribaron de Uruguay. Sí. Con una detención domiciliaria, este, que bueno, ahora tiene otro nombre con esto del COVID, pero bueno, es lo mismo. Sí. Él quiere decir que no pueden salir de su domicilio, que están con custodia policial, y se retuvieron los pasaportes para evitar otra posible fuga del país. Ajá, está bien. Lo que sí ruego, porque esto ya es imposible controlar lo que efectivamente haya custodia policial en el lugar, porque estamos hablando de que le dieron domiciliaria justamente donde sucedieron los hechos. Entonces, el peligro de entorpecimiento de la prueba es muy grande. Ajá. No había muchas alternativas, nos agarró toda esta situación en plena pandemia, y así lo resolvió la jueza de garantía. Bien. ¿Quiere agregar algo más, doctor? Sí, un tema que me parece bastante importante, pues se habló bastante de eso, y hoy la señora González Enrique, que aparte de hacer su declaración, hizo una especie de defensa del señor Johnston, dijo que era todo mentira, y que parte de esa mentira se acreditaba con la enfermedad, una enfermedad congénita que tendría el señor Johnston en las manos, lo cual le impide realizar cualquier tipo de maniobra como la que se le acusan de ahorcamiento, y además ya que él dijo no puede ni abrir ni cerrar las manos. Ajá. Pero, bueno, en un momento de la audiencia, justamente tenía fotografías recientes que me había suministrado mi representada, que eran de diciembre del 2019, donde se lo ve al señor Johnston, no solo que puede mover las manos, sino colocándose guantes con una pala y haciendo jardinería, levantando objetos pesados en la localidad de Güemes. Ajá. Entonces, cuando yo exhibí la fotografía esa y pedí una explicación, automáticamente se obtuvo de contestar y no quiso contestar las preguntas. ¿Y eso se puede desacreditar, doctor, con ese material fotográfico? Sí, a ver, esto entiendo que, porque, a ver, evidentemente existe una patología, existe un problema en las manos de este señor, además no nos vemos que es un señor mayor, y esto lo tendrán que determinar ya los médicos especialistas del CIF. Claro. Sí, creo que la fotografía va a ser un elemento importante a tener en cuenta cuando realicen esa pericia. ¡Gracias! ¡Gracias!